Claro, con ese artículo se mantiene el financiamiento. ¿Hay una salida? Hay una salida, sí. Una nueva redacción del artículo que nos pueda salidar. Contempla un triple objetivo. Los juzgados de género, el financiamiento, mantener el avance de la red judicial y llevarlo a un nivel más, y a la prensa del interior cuál era el principal problema de que se publicaran todos los editos del Poder Judicial. ¿Es un tema de asignación de recursos o era solamente la redacción del artículo? No, el artículo lo dejaba sin recursos. Y aparte de dejarnos sin recursos, volvía para atrás la parte de informática, una reforma que se había aprobado en 2013. Lo de Rivera está en manos del Ministerio de Transporte, que hemos tratado de acelerarlo, pero no... Va lenta la cosa, es un problema de edilicio, no es un problema de que no tengamos nosotros, y lo del salto lo estamos tratando de arreglar.